Me espero No voy a marcharme No voy a dejarme Sin antes decir Me lloro Que sufro al mirarte Tan cerca Mi mano Sin poderte así Quéreme No basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Sobre el cielo La luna y el mar Yo que soñé Con Tener una Reina Que mandala En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Jamás Dime Que quiere Que quiere Que quiere Que quiere Que quiere En mis adentro Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no tengo que buscarla Ya no tengo que buscarla La luna y el mar